¿Cómo te sientes? Como si me hubiese pasado un camión por encima. ¿Te duele mucho? Si te pasaba algo, me moría. Yo también. Elsa, ¿puedes acercarte un poco, por favor? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que llame a un doctor? Acércate un poco más. ¿Estás asustando? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te traiga algo? ¿Que llame a una enfermera? ¿O a socorro? No. Solo acércate un poco más. No te voy a morder. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Ahora no te muevas. Solo existe una mujer que se robó mi corazón Y ya no sé cómo entender todo lo que siento ¿Cómo no pensar en ti? Si solo con verte soy feliz Daría mi vida por tenerte junto a mí Eres el amor que yo quiero sentir Desde aquel momento que te conocí Quiero que te enamores de mí Quiero vivir junto a ti Elsa, yo... A ver si te amo Yo también, Elsa, ahora más que nunca Después de esto Ya nada nos podrá separar Siempre caminar juntos tú y yo Eres el amor que yo quiero sentir Desde aquel momento que te conocí Quiero que te enamores de mí Quiero vivir junto a ti Yo quiero estar contigo para siempre Ven aquí, regálame tu amor Que esta historia...